Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este espacio. El día de hoy vamos a bordar con puntada Rococo. Así que primero vamos a ver cómo hacer esta puntada. Para practicar esta puntada nos guiaremos con una línea. Para el paso número 1 vamos a ubicar el hilo en uno de los extremos de la línea. Para el paso número 2 pasaremos la aguja del extremo libre al extremo ya con el hilo. No pasaremos la aguja por completo, la dejaremos atravesada de extremo a extremo mientras hacemos el siguiente paso. Para el siguiente paso vamos a dar vueltas con el hilo alrededor de la aguja. Las vueltas que vamos a dar van a ser las necesarias según el tamaño que tú quieras de esta puntada. Lo siguiente será ahora sí jalar el hilo y la aguja por completo. Tendremos como resultado una puntada muy parecida a un gusanito, a una oruga. Ya para que no se desbarate la puntada vamos a fijarla, vamos a pasar la aguja bien pegadita a la puntada y por abajo podemos hacer un nudito y eso sería todo. Ya tenemos la puntada Rococo. Con esta puntada podemos crear varios bordados. Podemos hacer flores, podemos hacer canastas, podemos hacer lo que nuestra imaginación nos permita. En esta parte del video ya supimos cómo podemos hacer esta puntada Rococo. En esta siguiente parte vamos a usar esta puntada para bordar una espiga de trigo y la vamos a combinar con la puntada Margarita. Así que vamos manos a la obra y vamos a colocar primero el aro para bordar que vamos a estar usando. Vamos a iniciar bordando la espiga por el tallo, el cual lo vamos a bordar con la puntada hacia atrás. Esta puntada ya la hemos usado en otros bordados y la verdad es que es muy sencilla y muy útil. Aquí ya se hizo un nudito, me pasa mucho cuando estoy bordando que se hacen estos pequeños nudos pero lo bueno es que son fáciles de deshacer. Aunque a veces hay otros que me obligan a tomar medidas extremas. Listo, hasta aquí con esta puntada. Ahora por la parte de atrás le vamos a hacer un nudito para que no se nos deshaga. Ahora sí a lo que venimos. Así es como se verá la puntada Rococo y la puntada Margarita combinadas. Al principio del video ya vimos cómo es que se hace la puntada Rococo. Aquí solamente vamos a repetir esos pasos. Sacamos la aguja, sacamos el hilo en el punto superior de esta línea y después vamos a meter nuevamente la aguja pero ahora va a ser en el punto inferior, el que está pegado al tallo de esta espiga. Pero no la vamos a pasar por completo, recuérdalo. Vamos a comenzar a dar vueltas alrededor de la aguja hasta formar este espiral, esta forma de gusanito. Y ahora sí jalamos por completo el hilo. Una vez que ya se formó este gusano, ahora sí lo vamos a fijar. Vamos a pasar la aguja hacia abajo. Ya con esto nos estamos asegurando de que esta puntada no se va a deshacer. Para la puntada Margarita vamos a sacar la aguja a un lado de esta puntada y vamos a hacer la puntada Margarita normal alrededor de la puntada Rococo. Y así vamos a ir haciendo una por una cada puntada. Te comento, yo estuve usando entre 8 y 10 vueltas a la aguja según el tamaño de cada puntada. El hilo que usé es hilo mouliné y usé las 6 hebras que trae la madeja. La espiga ya está casi lista. Únicamente falta bordar los filamentos. Los filamentos son estas ramitas finas como hilos que se extienden en cada grano de trigo. Bueno, no vamos a alargar más este video. Si tú eres una persona a la que le gusta el bordado, a la que le gusta expresar su arte a través del bordado, espero que este video te sea útil. De mi parte solamente queda decirte gracias. Gracias por suscribirte a este espacio, por darle me gusta a los videos, por estar viendo este video, por comentarlo. Muchas, muchas gracias y te dejo con el resultado final de esta espiga. Espero que te guste y pues nos vemos la próxima.